¿Qué es el Perú? Perú tenía prácticamente el deber de ganar ese partido de local ante Argentina. Era un partido clasificatorio para los Juegos Olímpicos de Tokio. De un partido que llegó con todas las características de importancia para lo que significaba un triunfo para el equipo peruano, terminó prácticamente con una tragedia espantosa con más de 300 muertos. Un domingo pasado, el domingo 17, los limeños disfrutaron, aquellos que fueron a la plaza de Hacho, de la presentación del bufo cómico Mario Moreno Cantinflas. Que fue un espectáculo inolvidable, ese domingo 17. Y es donde todo el mundo se rió, los que fueron estuvieron presentes. Antes del partido, en el campo de Marte, hubo una carrera de autos internacional, que fueron las seis horas peruanas. Y ahí corrieron y ganaron dos compañeros míos del Colegio Champañá, Quique Pérez con Percy Fox. Entonces, muchos, o algunos, estuvimos en el campo de Marte, por la cercanía con el Estadio Nacional. Terminaron la carrera y fui al Estadio Nacional, localidad numerada en Occidente Intermedia, con amigos que todavía conservo. Ese partido fue esperado con muchísima impaciencia durante toda la semana y la expectativa llegó a lo máximo ese domingo 24 de mayo del 64. Y en el segundo tiempo, faltando alrededor de 10 minutos, se produjo una jugada que terminó en gol de Víctor Kilo Lobatón, que era wing izquierdo de la U. y se celebró el gol de Kilo. Y el árbitro interpretó que él había levantado mucho la pierna cuando disputó la pelota y lo anuló. En realidad, la pelota la ganó Lobatón. Y la jugada fue en la tribuna norte, que era el empate y prácticamente dejaba a Perú también a un paso de clasificar. Todo el clima desesperante, la gente que comenzó a tirar los almohones que daban en ese tiempo, que mucha gente llevaba a los estadios, sobre todo a los que iban a popular, y se formó una trifugia de los mil demonios. Y dentro de las protestas de la tribuna oriente, apareció un señor que ingresó por el lado de la tribuna norte, por delante, detrás del arco. Él ingresó corriendo al campo. El público que entraba siguió a este señor que tiene por nombres Víctor Melacio Vázquez Campos, más conocido como la bomba. Mejor puesto el apodo no pudo ser porque el señor fue una bomba lo que hizo, porque la bomba detonó en todos sus aspectos. Y la policía tenía perros. Los perros fueron tras él, lo que causó indignación. Mucho más entre el sector que estaba cercano, porque fue al lado de la tribuna norte. Por ese lío que hubo, el árbitro vio por finalizado el partido. Eso fue, para mí, prender la mecha de lo que pasó después. La gente comenzó a saltar, a remover, me acuerdo, las mallas, y poco a poco fueron cediendo. Y es ahí donde la policía comienza a tirar, a lanzar bombas lacrimógenas. Por orden del comandante Jorge Azambuja. El público empezó a correr hacia la boca de los túneles, para llegar a la puerta de salida. Pero estaban cerradas. Y vinieron las aglomeraciones, ¿no es cierto?, la desesperación, el temor de la gente, y se produjo una inmensa tragedia. Yo, como espectador, que estaba en la tribuna de Occidente, pues vi lo que sucedía en la tribuna. Pero yo no tenía idea lo que había sucedido o estaba sucediendo bajando los túneles. ¿Por qué estaban cerradas las puertas? Porque en los años 50, comenzando 60, había una costumbre que se abrieran las puertas del estadio unos 15 minutos antes que termine el partido. Y quedaba de libre acceso. Y había muchas personas que tenían esa costumbre. Y a veces les ligaba porque veían los minutos más interesantes probablemente del partido, que eran los famosos aficionados de Segundilla. Entonces, como estaba el estadio lleno, ¿no?, se tomó la decisión de cerrar las puertas y no abrirlas para evitar que ante tanta gente que estaba allá adentro, pues viniera gente presionando para ingresar a las tribunas. La gente, como iba llegando, 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 prácticamente motivó a que muchos, sobre todo niños, murieran, mujeres murieran, hasta hombres y ancianos murieran porque morían o bien aplastados o bien por asfixia. Cuando las puertas de fierro se dieron por el impulso de la fuerza de toda la gente esta que salía así, pero en mancha, prácticamente ya habían muchos muertos, habían fallecido así en el acto, mucha gente y una vez en la calle todo vehículo que pasaba era apedreado, incluso el tranvía que venía de chorridos también, recuerdo que siguió de largo porque la gente quería también hacer desmanes con el tranvía pese a la dureza de su estructura y es ahí donde comenzamos a escuchar, yo al menos se comencé a escuchar disparos de armas, o sea, balas. Pasaron muchos minutos del final del partido y entonces yo salí del estadio tranquilamente por la tribuna occidente cuando llegué a la altura de Radio Nacional en Petitores vi que me acuerdo alguna persona que estaba afectada y salí a la avenida de Equipa y yo vivía en la cuadra 49 de la avenida de Equipa en la calle contra el almirante Montero y salí tomé un carro y llegué a mi casa y un tío que vivía en la punta Sarmiento llamó a mi casa a preguntarle a mi mamá Jorge ha regresado del estadio y mi mamá le dice ¿y por qué? no porque había una tragedia y estoy preocupado por Jorge él siempre va no le dijo él ya llegó a la casa ahí es cuando yo me entero de la magnitud de lo que había pasado en el estadio y yo en esa época ya trabajaba en la cervecería donde trabajé muchísimos años y yo tenía clientes que habían perdido la vida he caminado me he ido a pie del estadio hasta la plaza San Martín y tomé mi auto y me fui al Callao yo vivía me acuerdo en la calle de la Zaret en el Callao y llegué y prendí la radio como te digo porque eran años en que la radio era lo que es hoy día la televisión o el internet con mayor razón y ahí comencé a escuchar la noticia poco a poco y que hablaba de cientos de muertos me parecía increíble una cosa donde yo había estado presente a pasar a escuchar esa noticia tan dramática y cuando llegó la noche ya era prácticamente una noticia mundial que había la vuelta a todas las partes del mundo sobre todo considerando el número de muertos era un evento deportivo que marcó historia por la forma como se produjo por una sanción de la anulación de un gol un gol que daba esperanza porque todavía faltaban nueve minutos de juego y Perú podía ganar pero aún así con esa derrota hubo un repechaje que Perú lo fue a jugar a Brasil y perdió Perú 4 a 0 porque ya estaba en otra cosa esa selección prácticamente y quedamos eliminados ni fuimos a Tokio y quedamos con esa 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 mancha sobre todo para siempre de haber sido testigos de una tragedia que no debió darse bajo ningún punto de vista que no debió darse que no debió darse Gracias.